se ha vuelto una tarea cada vez más y más peligrosa. Y es que tratar de emerger significa ponerse en la mira de las bandas de extorsionadores a quienes no les importa atentar contra la vida de sus víctimas. Tal es el caso de este empresario ferretero del distrito de Carabayllo. En mi caso me han extorsionado como cuatro veces, pidiéndome una suma de 30 mil dólares. Intentaron secuestrar a mi hijo en el colegio Trilce y me pusieron dos granadas acá en mi local. El año pasado dispararon a mi ventana también. Igual vinieron unos peritos de la DININ, Criqueo, de la avenida España. Y bueno, como digo, no es falta de profesionalismo del policía porque dijo que no era una perforación de bala, pese a la evidencia que había ahí. Dice que supuestamente era una piedra que había pasado por ahí y había roto mi ventana. El último jueves se registró este ataque a una pollería en el distrito del Agustino. Y según las indagaciones, se trataría también de una banda de cobracupos. Los esfuerzos que han hecho ya han sido arreglados el día de ayer porque no se ha atendido. Pero gracias a Dios, lo principal, los empleados todos están bien. Y como le digo, es un tema de que se va a investigar y se va a verificar por qué. Es la primera vez que nos sucede. En lo que va del gobierno del presidente Castillo, siete son los ministros del interior que han desfilado por la cartera. Para el exdirector general de la policía, Eduardo Pérez Rocha, la responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Justicia, que preside actualmente Félix Chero luego de tres cambios. Acá tenemos al ministro de Justicia, que más es portavoz y defensor del presidente, pero no cumple la función, digamos, del CONAPOT. ¿Qué cosa indica el CONAPOT? Que tiene que establecer políticas criminales. ¿Para qué? Para disminuir estos hechos. Y segundo, establecer lineamientos para que esto se pueda llevar a cabo. Es decir, las leyes y normativas se encuentran vigentes, pero no son aplicadas, tal como en el caso de la tenencia ilegal de armas a la que recurren estos extorsionadores. Se supone de que se, de acuerdo a los dispositivos legales, el Código Penal se modificó y se dispuso que la persona que posea, que porte armas de fuego sin la licencia, ojo, sin licencia para portar y usar armas de uso civil, la pena mínima era de seis años y podía llegar hasta 15. Y sin embargo, inmediatamente el Ministerio Público le da libertad y con comparecencia. Es justamente esta ineficiencia por parte de las autoridades lo que termina provocando que muchas de las víctimas no acudan a formalizar una denuncia y sigan viviendo bajo la sombra de estas bandas de extorsionadores.